Cuántas emociones Cuántas emociones Quiero saber cómo es amanecer Tibia, desnuda y a tu lado Hay cosas que ni en sueños se pueden tener Y esta cabecita loca Me rebote en la pared Igual Cuántas emociones Caben todavía En las páginas del libro Donde escribo cada día Cuántas emociones Necesitaría Para hacer que se me quite La ilusión de la sonrisa Cuántas emociones Caben todavía En las páginas del libro Donde escribo cada día Cuántas emociones Necesitaría Para hacer que se me quite La ilusión de la sonrisa Cuántas emociones Cuántas emociones Cuántas emociones